La primera tanda de encuentros Muy bien, pues yo me estoy tomando unas chuletas de un libro que tengo casi 20 años de escribir, este, Realidad y Sustancia, y que a mi juicio es el único tratado de metafísica en el sentido puro y duro, o sea, como la monología de Laimis, la ética de Spinoza, la metafísica de Aristóteles, o sea, es un intento de hablar de la totalidad de lo real, que es desde luego muy audaz, aunque yo creo que todos tenemos alguna idea sobre la totalidad de lo real, pero no la hemos puesto en orden y nos hemos atrevido a, nos hemos expuesto a la razonable crítica del resto de las personas. Yo concebí este tratado después de un viaje, vamos, en mitad de un viaje de los más importantes y férgiles de mi vida, con la biotilamida del ácido disércico o ISD, donde en un cierto momento vi nada más el grupo de campo visual al cañón de una pistola, así azul, muy muy oscuro, metálico, con la invocación, las palabras que decían, su memoria va a sucumbir en cuestión de segundos, sin más, y entonces yo me dije, pues tendré que hacer un sistema para seguir viviendo sin memoria, ese sistema para seguir viviendo sin memoria es este libro, me tocó muchísimo, era un repaso de lo que se ha pensado en términos de metafísica, metafísica, ontología, en realidad primera, tiene bastantes nombres, a mí me parece que es poesía en prosa, o sea, la forma más depurada de la poesía en prosa, la forma de conseguir que el que hable, el que habla, no lo haga de prestado, como quien dice usando un chicle masticado por un segundo, sino que inaugure el chicle masticado por un segundo, para llegar a hablar desde sí mismo, hay que darle sentido propio, personal, totalmente personal, como es personal nuestra experiencia ahora de esta sala, a unas cinco o diez palabras, que normalmente heredamos de los demás y, ¿qué os dirámos? que no se establecen, por ejemplo, sustancia, accidente, espacio, tiempo, materia, forma, realidad. A mí me acabó saliendo una cosa que empezaba y terminaba por lo mismo, es decir, que cumplía las reglas arquitectónicas de levantar algo que no seca. Luego, la casualidad hizo que, como publicase después un libro sobre drogas y el que tuviera la palabra sustancia, muchas personas acabaron comprando esta primera edición imaginando que tenía alguna relación con la farmacología psicoactiva. De modo que, a mi juicio, es el único tratado de Metafísica que tiene dos ediciones en vida del autor. No sé si ustedes recuerdan que Hegel tiró de la farmacología del espíritu 500 ejemplares en 1830. Para 1970 años después, Hofmeister, que era el editor, hizo una segunda edición de mil ejemplares. Con aquellos 500 que no se vendieron, Hegel se hizo tan absolutamente decisivo que, bueno, por una parte le salió Carlos Marx, por otra parte le salió Comte y el positivismo, por otra parte le salió la teoría del desarrollo económico a través de Schumpeter, la destrucción creativa, que no era más que la negación de la negación hegeliana. Fíjese usted lo que con 430 o 410 ejemplares se puede montar. Porque aún ahora sigue pareciendo incomprensible. Y efectivamente, en aquella época, que tenía treinta y pocos años, el hombre tenía ideas geniales, pero le era muy difícil explicarse de una manera accesible para los demás. Solo más adelante, en sus lecciones, en sus historias de la filosofía, en la filosofía de la historia, y sobre todo en sus tratados sobre la filosofía del derecho, la teoría del Estado, etc., empezó este hombre a escribir bien. Porque antes escribía súper bien, pero a trozos. Entonces se leía uno, cinco o seis líneas absolutamente fascinantes. Por ejemplo, recuerdo una. La belleza, falta de fuerza, odia al entendimiento, porque éste exige de ella lo que no está en condiciones de edad. El entendimiento es aquella fuerza capaz de permanecer junto a lo negativo y en la experiencia de la muerte, extraer orgullo y realidad. Yo no sé si en cinco o seis líneas se puede decir una cosa igual de potente, pero él las dice bastante a menudo. Lo que pasa es que entre medias dice que esto, siendo mediado, pero siendo una mediación todavía inmediata, se tiene que plantear como reflexión de la mediación consigo misma, que en su propia inmediatez se disuelve y reordena. Esto, segundo, es una soberana sangre, por supuesto. Pero es que él era así. En cierto modo también es así el Aristóteles de los analíticos primeros y segundos, que son la base de la lógica occidental, lo eran, nacieron enteros y ahí siguen estando y no los toca ni su padre. Pero lean sus literarios analíticos primeros y segundos y verán que es bastante denso el asunto. Al hablar del yo, que parece que es el tema, a mí me iluminó especialmente esos cinco o seis años que dediqué a leer todo. También su correspondencia, también los discípulos, los críticos, etcétera, etcétera. Y se acuerdan, quizás, alguien lo ha mencionado antes de mí, lo que él llamaba topología psíquica, en varios ensayos suyos, por ejemplo, más allá del principio del placer, que es donde, a mi juicio, acabo de perfilar sus nociones al respecto, la idea de que podemos hablar de un yo, un superior y un inconsciente. Básicamente, luego, ahora, diferencias entre subconsciente e inconsciente, las voy a omitir. ¿Qué es superior? Superior es el peso de la tradición, de las costumbres, la influencia que tiene sobre nosotros, pues todo lo recordado, expresa o implícitamente, del mundo exterior, tanto presente como pasado. Bueno, se habla de superior, quizás sería más adecuado hablar de personas blandas, porque ciertas personas que no tienen suficiente fuerza o voluntad o arrestos, cumplen con lo que el superior, es decir, la conciencia moral, también lo podemos llamar pepito, grillo, si me parece, cumplen con eso, pues les resulta muy difícil. Y entonces prefieren ir y sentarse en el diván del psicoanalítico, del psicoanalista o del psicólogo. Inconsciente. Pues inconsciente es, otra vez, en cierta medida, lo exterior, pero no como exterioridad, sino emergiendo de dentro, condicionando toda una serie de actos de tipo, pues, onírico, fantástico. El inconsciente es el terreno del deseo en general. Y el deseo, claro, pues, es la parte de voluntad que hay en todo lo que se puede ver. Si no recuerdo mal, decía Shakespeare, creo que en Macbeth sentido tendrá, o si no, no se movería. Es decir, para menearse, hace falta tener algún tipo de principio orientático que te dé cauce, porque si no, si no lo tienes, te quedas quieto, como una piedra, o en la relativa inmovilidad de un árbol, por ejemplo, pero, mire de aquí para allá, hace falta tener sentido. Entonces, el deseo, combinado con el sentido, o mi juicio, configura toda esta gran parte del iceberg humano que está bajo el nivel del mar. El mismo nivel del mar es lo que yo definiría como yo. Si no recuerdo mal, digo, Freud decía que el yo es la proyección de una superficie. Entonces, ahí tenemos un juego interesante donde la misma sustancia que está abajo en lo inconsciente y que está arriba en el superyo, pero que es, pues, todo lo que es no yo, todo lo que va, todo lo que trasciende nuestra inmediatez personal, pues, interactúa con esa, con esa fina lámina que somos nosotros. Y que esa fina lámina normalmente está encargada de trabajo grupal, que es hacer o no hacer, ir o no vivir, pensar que esto es bueno o esto es malo, dar o no dar dinero, etcétera, etcétera. Digamos, el yo es el que lleva el coche, pero solo es el que lleva el coche. Aceptado genéricamente la topología psíquica, ahora les sugiero que hagamos una pequeña inversión en la posibilidad en prosa, que es la ontología, la filosofía primera, o la metafísica. Saben ustedes que metafísica es completamente accidental, es una cosa que cuando Andrónico de Rodas tuvo que organizar los escritos dispersos de Aristóteles, que había descubierto un centurión de Sila en un pueblo de nombre muy curioso, llamado Eskepsis, la Luda. Aquello lo mandaron a Roma, en Roma el retórico Tiránio y Cicerón, que eran los dos más expertos en griego, que era demasiado complicado, que no sabían, lo volvieron a mandar a Atenas y para entonces, que habían pasado los siglos y medio, los aristotélicos se habían despistado tanto, tanto, que no quedaba más que un tal, una escuela llamada Empiristas y el jefe de la escuela, Andrónico de Rodas, se puso a ordenar aquello y situó los siete libros que se llaman Metafísica, filosofía primera, u ontología de Aristóteles, antes de, no, después de los de la física, que también son siete libros. El de ahí viene Metafísica. Entonces, hablamos del yo, el superyo y el inconsciente. En filosofía, filosofía primera, el planteamiento sería el sujeto y el objeto. ¿Dónde llega cada uno? Al meterme a atravesar esto, claro, me había dedicado desde pequeñito a, pues no sé, una pasión extraña, vocacional y genética, a los libros más astrusos de la biblioteca de mis padres y los más astrusos eran evidentemente los relacionados con la filosofía. Y digo, ¿qué es el sujeto? Y ahí estuve años y años. Y al fin me hice la siguiente construcción que voy a intentar exponerles de una forma muy sencilla. Sujeto, etimológicamente, viene de hipocaimeno, lo que está por debajo de el fundamento. Hipocaimeno se parece un poquito en términos filológicos semánticos a Apeiron, que es la palabra con la cual nace la filosofía, el fragmento de Anaximando. Dice, todo lo determinado viene de lo indeterminado y allí para su deuda con ello. Y el cosmos es ese retorno de todo a lo indeterminado. Luego se habla, vamos, es evidente que con Renato Descartes lo que se tenía por realidad de repente experimenta un giro subjetivista cuando Descartes al comienzo del discurso del método, también al comienzo de sus meditaciones de prima filosofía, empieza a someter a Buda a todo y a la onda metódica va sucumbiendo en el mundo exterior. Y lo único que le queda como certeza es que yo pienso. A partir de aquí viene lo que llamamos el subjetivismo moderno o la filosofía moderna. Lo único e indubitable es que yo pienso que algunos van a interpretar como flujo de conciencia y otros como una entidad de un modo trascendental, dado que digamos no es pesable ni medible, responsable en general de lo que podemos llamar presencia inmediatamente una realidad. Descartes no hubiera podido imaginar hasta qué punto un hombre como Wittgenstein, hablando a principios del siglo XX y definiendo en gran medida lo que iba a pensar en el siglo XX sobre todas estas cuestiones, iba a decir cosas como vamos a ver, veo que aquí la página 49 a decir como él cuando digo que una cosa carece de sentido la excluyo del ámbito del lenguaje y por ello del mundo. Es quizás la manifestación más extrema de lo que podemos llamar la omnipotencia de la subjetividad sobre la realidad. Cuando digo que una cosa carece del sentido la excluyo del ámbito del lenguaje y por ello del mundo. Mandamos mucho el lenguaje Es curioso porque he escrito un nombre propio aquí que no podría notificar. En principio parece verla, sería Max Weber pero no porque tiene una M, ¿no? ¿A quién estaría yo refiriéndome? Esto sucede con tanto risco, tanto tabaco, otras sustancias hermosas, que no se veía y no se veía con el terreno, ¿sí? ¡Ah, Weinberg! ¡Ah, Weinberg! ¡Ah, Weinberg! ¡Ah, Sí, 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 sí. en el año 15-20 Wittgenstein el positivismo lógico que más bien se puede entender como la academia en el momento de máxima soberbia y de máximo poder público entonces dice que no que todo depende de meter o sacar del lenguaje y que estar en el lenguaje depende de tener sentido el sentido depende a su vez que yo, el señor Wittgenstein o el rector correspondiente diga que no y entonces, bueno, aquello ha desaparecido finalmente ¿quién ha podido hablar? dentro de esta corriente objetivista que inició Descartes ¿quién está autorizado para hablar de la totalidad de lo real? ¿ah? ¿quién ha podido hablar? los físicos de subpartículas y entonces los únicos que hacen metafísica desde el año 20 o 30 son físicos físicos normalmente de la línea dogmática no de la línea relativista que marca Einstein que luego va a llevar a extremos extraordinarios por ejemplo Rico Ginn o Mandelblom no, no de la línea más dogmática entonces la totalidad de lo real yo creo que el texto donde más claramente se explica es en este que se llama los cinco primeros segundos del universo de un premio Nobel Meinberg precisamente que está en la línea pues él, el pobre señor este de la silla el Morrigel Mann que son los que hablan de qué realmente pasa en el mundo yo les sugiero que aquí se parte de una rigurosa abstracción del objeto físico o sea no estamos hablando del objeto como más o menos estamos por supuesto el objeto es aquello que vive sin que nosotros le contemplemos aquello que no depende de nosotros lo independiente en general lo que tiene vida propia bueno toda esta línea de extrema subjetivación de la realidad desemboca en que el objeto pues tiene que ser llevado a máxima abstracción que si es un telox o que son los quarks o leptones o muones etcétera etcétera pues si por un lado el que nos puede hablar de lo real es Weinberg y nos cuenta los cinco primeros segundos del universo con la sopa cósmica esa sobre la cual especula esto tiene una contrapartida inmediata en el campo académico no de físicos matemáticos sino de filósofos como existencialismo y más concretamente como egología trascendental egología trascendental es un término de Sartre en uno de sus escritos más más interesantes a mi juicio el más consistente de todos los que escribió que se llama la trascendencia del ego y entonces si por un lado tenemos un objeto que en realidad son leptones o o el bosón de Higgs por el otro lado lo que tenemos es un sujeto que ya literalmente legisla sobre el mundo el mundo si no entra en las categorías que él considera necesarias que a su vez describió Kant un siglo y medio antes un buen no es entonces decía yo aquí terminando el primer capítulo nos escutamos ante una desustantivación del mundo lo que ha perdido sentido lo que nadie es capaz de definir de Weinberg y de Sartre es que querían decir los antiguos con sustancia sustancia como saben ustedes es un participio del verbo en mi griego es lo que es era o siendo que es lo que querían decir los antiguos con sustancia que permitió por ejemplo a Aristóteles hacer una lógica que surgió en putera de su cabeza como surgió de la cabeza de Zeus Minerva tenía un buen martillazo en su de mi momento pues no tiene sentido uno de los problemas de la filosofía inglesa es que no es filosofía en el juicio los ingleses son un pueblo maravilloso pero su practicismo en su sentido de la utilidad les hace sordos a los secretos del lenguaje que nos permiten a los demás darnos cuenta de que aparte de que hay cosas y aparte de que hay egos hay una cosa impersonal llamada lenguaje con unas reglas también creadas impersonalmente que se llaman sin braxes y que eso es como un tercio un genus una realidad que tiene que tiene sus propios misterios y sus propias evidencias yo me propuse pensar un poco más a fondo esto y me ayudó mucho Bergson diciendo apagamos aquí Bergson que fue un filósofo de principios del siglo XX diciendo hay una realidad exterior que es lo que nega la ecología trascendental hay una realidad exterior y sin embargo dada inmediatamente a nuestro espíritu bueno realidad y espíritu son otras dos de las palabras que esta tendencia que viene desde Descartes y que se va a quedar por un lado en los cinco primeros segundos del cosmos de Weinberg y por otro lado en la ecología trascendental de Sartre que como ustedes saben se manifiesta en náusea porque el sentimiento básico del sujeto sartreano es la náusea hay que comprender son personas que están viviendo después de terminar la primera guerra mundial que fue la masacre más grande de los anales pero sabiendo que iba a ser imprescindible una segunda y todavía peor esa generación interior a la que pertenecen Sartre y Heinegger pues claro toma la angustia y la náusea como centros de digamos de lo que hay dentro porque fuera fuera lo único que hay son batallas de materia asesinato armas de destrucción masiva pues Bergson dice hay una realidad exterior y sin embargo dame inmediatamente a nuestro espíritu Zubili un poco después un hombre muy olvidado pero aún el extremo muy gran estudioso del proceso del pensamiento no solo filosófico sino también científico dice hemos llegado a hablar de darme cuenta de cuando deberíamos decir darme cuenta en estableciendo o sea rompiendo la escisión entre el ego y el mundo y porque claro yo estoy en la cosa sigo con tú y la cosa está en mí eso es realidad segundo capítulo el yo y la cosa si nos fijamos el yo es una cosa y la cosa es un yo puedo extender largamente e incluso hacer algunas frases felices y algún retrógeno ingenioso sobre la naturaleza cósica del yo y la naturaleza yoica de la cosa se lo sugiero a ustedes denme vueltas en la cabeza y algo saca lo primero que surge con la pregunta por el yo y por la cosa es otra de las palabras que también queda fuera con la deslustantivación del mundo la palabra esencia que también es una derivación del verbo ser solo que no se trata del emigre o se trata del ese latino esencia lo que la cosa es la esencia es la reflexión de algo sobre sí mismo con la esencia el ir hacia afuera se detiene toma con la cosa y vuelve podemos entonces aprovechar para pensar sobre nosotros mismos pero podemos aprovechar también para pensar sobre la propia cosa si seguimos con con lo que indica esencia nos damos cuenta de que la mejor traducción castellana sería invenir o sea venir hacia adentro y entonces nos ponemos muy serios y decimos sí hay una sola certeza que yo pienso y entonces decimos pero que sustancia tiene yo que sustancia tiene yo pienso porque en realidad es un vino no se puede separar pienso y yo yo pienso ¿qué esencia tiene esto? bueno la solución que empieza proponiendo el capítulo 3 es que había una palabra que no habíamos sacado pero que nos sigue siendo necesaria como todas esas que habíamos olvidado la palabra nada es decir ¿de dónde sale el sujeto? ex nihilo subjektum fit diremos de la nada el sujeto de sí mismo pero sí mismo con las determinaciones que tenemos sí mismo es una vaciedad sí mismo es tan vacío como ser y en esa pura vaciedad del ser nos damos cuenta que es idéntico a la nada bueno y sin embargo en ese tránsito del ser a la nada la podemos considerar como mera abstracción devorándose a sí misma pero sí nos fijamos un poco mal nos damos cuenta que ese tránsito es el devenir es el hecho de que una cosa deviene otra el ser no es y la nada no es porque el ser se va convirtiendo en nada y la nada va de alguna manera naveándose y volviendo a convertirse en ser entonces lo que hay en realidad es que las cosas no son fijas que las cosas devienen que la existencia es flujo que en realidad la sustancia es un moverse es un moverse en ese devenir si profundizamos capítulo 4 identificaremos rápidamente una cosa positiva que podríamos llamar el cuadro la composición el paisaje el panorama el detalle pero el detalle enmarcado y también todo esto es metáfora todo esto es nada más que una forma de hablar todo esto es bla 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 ¿qué hay de práctico en esta combinación del bla 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 con el cuadro? pues que estamos opinando estamos hablando y hablamos siempre con un mismo esquema el sujeto se ha convertido en cócula es decir es una forma de es, existe produce realiza tal es un verbo el sujeto y hay dos extremos dos o 48 da igual la cócula conecta cosas distintas y al conectarlas produce un tercer contenido entramos pues una teoría del juicio estábamos en el sujeto decíamos que el sujeto está vacío y después de estas mediaciones que meramente sugerido descubrimos que el sujeto opina forma juicios al investigar este formar juicios nos damos cuenta de que siguen unas pautas definidas y que no vale cualquier juicio necesitamos que haya congruencia entre los extremos relacionados por la cócula y entonces inmediatamente pasamos de la teoría del juicio a lo que se puede llamar teoría del argumento capítulo 5 el argumento también llamado silogismo el silogismo es una concatenación de premisas que para nada son dos y una conclusión como es el silogismo escolástico formal pero es una concatenación de premisas donde lo que hemos hecho es ir concretando al sujeto que primero era todo según Descartes luego es nada luego en realidad es un emisor de juicios y luego nos damos cuenta que esa emisión de juicios le sitúa a él como término medio y no sólo como término medio sino como término medio congruente o incongruente cuando es incongruente se genera toda una primera generación de argumentos es decir de concatenaciones de juicios que podemos llamar arbitrarios eso es la primera figura del silogismo en teoría escolástica pero en ese moverse de los argumentos arbitrarios resulta que ellos mismos hay dos capítulos más terriblemente insoportables de precisión o de detalles sobre esto el argumento arbitrario se convierte en argumento reflexivo y después de sobarse a sí mismo y masticarse a sí mismo el argumento reflexivo se convierte en un argumento de necesidad que también en términos lógicos se llama argumento categórico normalmente el argumento categórico tiene la forma de una premisa universal afirmativa seguida por otra premisa universal afirmativa y una conclusión universal afirmativa lo que en esencia nos ha enseñado esto es que de una premisa particular negativa no se deduce nada de una premisa particular afirmativa sólo se puede deducir otra premisa particular afirmativa y por tanto que gran parte de las cosas que se nos dicen para empezar el discurso científico violan las más elementales reglas del pensamiento sería muy largo darles detalles ya se dan ustedes cuenta que esto va bastante espesito de contenido estoy intentando hablar de lo que permite hablar llegado 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 al argumento categórico ese sujeto que ha pasado por las fases que hemos estado describiendo se da cuenta de que a lo mejor lo único que él hace lo último que nada nos hemos quedado con él como mediador es decir como mediador incoherente o coherente de cosas que existen que no queda muy definido todavía si son exteriores o interiores son cosas que existen son contenidos de la conciencia o juicios o formas de mal entonces el el yo que ya se ha reconocido como el sí mismo es decir como el mismo que tiene una afirmación determinante de su propia esencia que por eso no es un condicional sino un afirmativo de sí al sí con la cinta se entiende como acción otra vez la acción es un inmenso campo y dices pero qué demonios acción es muy vasto es muy vasto pero requiere de venir es decir la inacción excluye todo lo que es pasividad y entonces al descubrirse el sí mismo como acción todo lo que ha hecho antes capítulo 10 se queda reducido a la primera parte es decir a lo que hace el sujeto como tal sujeto tras esta experiencia que finalmente viene acuerdes ustedes un cañón diciendo vas a perder la memoria en cualquier distancia entonces la investigación sobre el sujeto se convierte en una investigación sobre el objeto el objeto lo definíamos al principio como aquello indiferente a ser contemplado como aquello que puede seguir huyendo sin nuestra mediación como lo que desafía la única realidad según Descartes como lo que decía Bersón una realidad exterior pero daba inmediatamente a nuestro espíritu entonces nos ponemos a pensar en el objeto y la cosa más inteligente que se dijo por lo menos hasta llegar Hegel la inventó un profesor muy estudioso de Kremisberg Kant diciendo Dios mío estamos mirando la realidad sin darnos cuenta de la diferencia entre ponernos o no ponernos gafas o sea la realidad no se puede capturar gafas y somos todos cortos de vista hay polmetropes o miopes pero todos somos cortos de vista de manera que la única forma de empezar a pensar sobre el mundo exterior es que todo lo que no hacemos directamente nosotros de ese mundo exterior lo vamos a poner entre paréntesis lo vamos a llamar fin fenómeno y vamos a decir que de él sólo podemos hablar en términos de lo que aparece y en tanto que aparece no podemos hablar de la cosa en sí no existen otras cosas en sí fuera de nosotros mismos nuestro sangre que esos sí son números todo lo demás son fenómenos y para hablar de fenómenos sin pillarse los dedos es preciso tener un escrúpulo que hasta ahora no se ha tenido en ciencia luego este escrúpulo se va a definir como neutralidad valorativa eso no quiere decir que tú no tengas valores sino que tú vas a reseñar lo que fuere del mundo exterior normalmente opiniones de otras personas sobre el mundo exterior con el filtro de lo fenomérico entonces ateniéndonos a lo que Kant nos permite como legítimo que es lo fenómenico ¿qué es lo primero que el objeto dice de sí mismo? dice capítulo 13 soy materia en el concepto ustedes tienen una idea muy clara sobre la materia ¿verdad? pues me temo que a lo mejor les doy una breve sorpresa materia es aquel ser indiferente a sí mismo el origen del concepto tal y por lo plantea Aristóteles Gile que textualmente es materia es leña pero madera pero más bien en el sentido de leña es decir algo par que más la materia es aquello que no tiene identidad propia es decir la materia es aquello que sirve para esto o para lo otro la materia es lo indiferente reflejado sobre sí mismo la materia bueno masa masa informidad pero sobre todo indiferencia como materia como materia como materia las cosas ni son ni dejan de ser simplemente es algo así como un indica que decimos ahí hay algo eso es materia aquí lo que permite que la materia tenga existencia real es la forma capítulo 14 la forma signa las cosas por ejemplo fíjense ustedes que las unidades más esenciales de materia los átomos vienen signados es decir está inscrita ya en lo elemental la forma el prodigio científico uno de los grandes prodigios científicos es la escala de Mendeleyer donde durante mucho tiempo y yo no sé si seguirá viendo todavía huecos pero hay una secuencia de elementos que están formados por la por su composición atómica había muchos que no se habían descubierto y es posible que haya alguno aún sin descubrir pero se fueron descubriendo eso que quiere decir que la materia como materia no tiene sentido sino una forma solo la forma permite atestiguar que esa indiferencia de algo ojo hacia sí mismo porque la materia no es que es indiferente hacia lo exterior que por supuesto es que es indiferente hacia su propia interior solo como materia formada entra en lo real lo que pasa es que nos quedamos con la forma capítulo 16 y la mera forma es una entelequia que nos lleva a muy distintos caminos que todos ellos son estériles y nos damos cuenta de que la forma es la forma del contenido y que por tanto estamos hablando de una materia sin percibir realmente lo que estaba detrás de la materia porque lo que la materia es es contenido lo que pasa es que nos hacía falta pasar a través de la indiferencia respecto de sí a la determinación que proporciona la forma para darnos cuenta de que las cosas son contenido pero que significa contenido pues que las cosas son individuos es decir que son compuestos que son compuestos materia y forma y ile y morfismo gile y morfé en los términos aristotélicos porque igual que en Aristóteles nace entera la lógica nace entera la física ese compuesto de materia y forma dice Aristóteles pues ese compuesto de materia y forma es puro movimiento ¿cómo es puro movimiento? Aristóteles es el paso de la dinamismo a la energía y al es decir es el paso de la potencia al el universo en sí eso que llamábamos antes abstractamente devenir es unir de las cosas hacia ellas mismas un cumplirse un realizarse a eso se llama causa que a su vez tiene cuatro raíces hay cuatro tipos de causas pero la causa eminente es la causa final es aquello que hace que en distintos instantes del tiempo la cosa siga siendo ella en vez de en cada instante ir fragmentándose como por ejemplo supone el atomismo lógico de Bertrand Russell a la hora de analizar por qué hay palabras y por qué hay sintaxis que era el juicio era soberano disparate los Russell pero el finalismo que introduce la causa que a su vez es una unidad de lo exterior y lo interior nos permite llegar al primer objeto realmente objetivo que es el individuo bueno entonces si estábamos en lo fenomérico capítulo 17 no tenemos más remedio al dejar el individuo cuidarnos cuenta que en parte va a ser no médico porque somos individuos es decir porque estamos otra vez sin darnos cuenta después de todo este viaje por las categorías del lenguaje estamos volviendo a nosotros mismos nosotros somos compuestos y lemórficos cuerpo alma entonces ya llevo un equilibrio y al mismo tiempo que introduzo la noción de energía que recuerden en erguello es decir puesta en práctica puesta en límites también está la palabra de Leibniz entelgeia que es lo mismo entelos egein poner el fin poner en límites poner en fines entonces se me ocurrió que había una palabra que no estaba en el discurso filosófico como una determinación nuclear de la metafísica que es ánimo entonces junto al descubrimiento de la energía en cuanto tal propuse que desde el lado neuménico la energía es ánimo que esto no era una categoría hasta ahora metafísica pero que debía introducirse capítulo 18 entonces al hablar del ánimo había alguna forma de que no fuera inmediatamente de decir bueno pues que ahora yo tengo por ejemplo cuando voy a terminar esta charla o el que tienen ustedes había alguna forma de darle objetividad y generalidad y necesidad pues librando al ánimo a su camino recurrente e inexcusable etapa 1 azar azar etapa 2 potencia etapa 3 necesidad dicen ustedes que la misma cosa se puede concebir como azarosa potencial y necesaria pero es completamente distinto en cada caso cuando la concebimos como azarosa pues es inesencial aquello que ella misma va siendo cuando la concebimos como potencial le damos una tensión interna que conecta cada cosa y que nos da por lo menos la impresión de que hay una unidad hay que decir destino los antiguos decían ad o sino para designar esta unidad que no tiene digamos apoyos apoyos definidos o apoyos explícitos necesidad bueno necesidad ¿qué demonios quiere decir necesidad? se lo han planteado ustedes ¿qué demonios quiere decir necesidad? Hegel definía la libertad como conciencia de la necesidad conciencia de la necesidad ¿sabes? capítulo 21 no queremos decir con necesidad purísimamente lo que las cosas están siendo realidad ¿hay alguna forma de separar necesidad de realidad? nos quedamos en que la necesidad es la realidad ya hemos pegado un salto importante desde el yo pienso y la ecología trascendental a caray estamos inversos en una realidad que es al tiempo accidental y necesaria no accidental yo lo he dicho no que sea azarosa y necesaria esa combinación de azaroso y necesario es el hecho de la accidentalidad es decir que las cosas son y no pueden dejar de ser por ejemplo yo no voy a poder dejar de tener dos brazos y dos piernas pero que por supuesto los animaleros para nada tienen dos brazos y dos piernas unos sí y otros no entonces al introducir la variante variable en este caso sería una variable o sea la accidentalidad lo que estamos diciendo es que hay una realidad que no depende de nosotros pero que al mismo tiempo es puramente inmanente es decir seguimos entrando en el mundo y le vamos dando riquezas y digamos despojando al ego o al yo de esas supuestas atribuciones del yurgo creador de todo el universo y vamos ganando en inmanencia y entonces descubrimos que lo que hablábamos de que el ser y la nada son tan abstractos que resultan indistinguibles pero en el pasar del uno al otro nos encontramos con la realidad del devenir es decir con el hecho de que las cosas nacen y mueren y entre tanto pues bueno envergen pues nos encontramos con un proceso que es el proceso causal otra vez estaba el capítulo 17 y vuelve y me genera en el 21 el proceso causal pero ahora nos damos cuenta de que la causa es básicamente violencia es decir es aquello que impide que la determinación alcanzada de la existencia permanezca en cuanto a tanto por ejemplo la causa de envejecer esta violencia que este no te quedarás este pasar minutos segundos esta imposibilidad de del estar este hecho de que el ser es de venir se puede conseguir violencia capítulo 22 pero en que sentido va la violencia que es lo que destruye y que es lo que construye por ejemplo ustedes piensan el tiempo el tiempo es una potencia destructiva si la hay pero también una potencia creativa si la hay el tiempo mata y el tiempo crea ¿cuál es la dirección del proceso causado? pues bueno en realidad son dos direcciones una la dirección emanativa que pensada muy a fondo por los neoplatónicos sobre todo por Plotino y Proco luego ha acabado dando el segundo principio de la termodinámica este que todo estado de orden tiende hacia un estado de orden inferio que la flecha del tiempo va en dirección a la creación de más desorden a eso lo llamaban los antiguos emanación la causa es violencia emanativa la verdad estuvo al comienzo cada instante que pasa hay menos verdad el mundo se va desintegrando con haber descrito la emanación ya está claramente descrito cuál es su alternativa la alternativa es evolución en alemán en biclónica que es la postura de Aristóteles el tiempo es más constructivo que destructivo dice en la física porque es mucho más razonable pensar que habrá más riqueza al final que al comienzo esto ya es una lección solamente de metafísicos yo diría que casi es una lección de cómo se encuentra cada día despertarse es la medida de nuestra neurosis elegir entre la emanación y la evolución cuando ya hemos llegado a esta divergencia en el siglo 25 y final nos encontramos con algo más preciso que el individuo que es el viviente es el viviente que tiene el ánimo como nervio de su ser y entonces pues plantea un silogismo donde él nosotros es el término medio y los extremos son por una parte la realidad y por otra parte la accidentalidad me parece que hay algún puedo leer este rollo se está terminando pero fíjense ustedes que cargue de rollo que me pillo o sea hasta que punto me lo muy muy en serio frente a un mundo cualquier pensamiento limitado y evidentemente que tenga falta porque decir pensamiento limitado tiene tres opciones acatar la irrealidad como realidad romper el cerco de irrealidad por medio del arte creando un mundo dentro del mundo o caer en la realidad accidental sola y libre esto es en la substancia siempre estoy sin la base que no sabe por qué es viviente hemos dicho que tiene que finalmente crea un argumento donde los extremos son lo real y lo accidental y entonces nos planteamos el mundo desde la perspectiva del que ha hecho ya este recorrido por los secretos del lenguaje que es darle significado a esas palabras que hemos tomado de prestado a esas pocas palabras que hemos estado analizando básicamente símil quizás todo lo que estamos hablando es sobre la palabra vamos sobre la expresión símil entonces llegamos a un mundo transfinito a un mundo rebosante en todas direcciones donde al no tomar el sujeto más de lo que le corresponde y tampoco rendirse a una objetividad que sería sorda o muraciega e indiferente a nuestra propia presencia el individuo llega a una postura que yo hace 30 años llamaba acosmismo el acosmismo de la sustancia consiste en excluir del objeto cualquier estatuto distinto de la infinitud niega allí rey alguna fuera de la cualidad niega que sea sino perfección acabamiento y en consecuencia que se encuentre cumplido alguna vez niega en fin cualquier esencia y cualquier existencia diversa del puro fluir infinitas cosas en infinitos modos esto como sabe usted es la definición de sustancia que da Benito Spinoza en la ética fluir infinitas cosas en infinitos modos bueno el mapa del ego y el mapa del mundo que nos propuso el escúrpulo de aquellas cosas que nosotros no hemos hecho como estamos haciendo directamente esas ponerlos entre comillas y aplicarles la neutralidad valorativa como criterio uno de los el correlativo de darse tanta importancia tanto boato al ego que es lo que empieza a suceder desde Descartes es bueno el exacto inverso la sumisión a la ciencia dura a la ciencia matemática como expresión de lo real ¿se han dado ustedes cuenta de lo difícil que es localizar las facultades cerebrales? ¿que este sentimiento está en esa zona y aquel otro en otra zona y aquel otro en otra zona? ¿por qué será eso? desde el punto de vista filosófico evidentemente es que el observador es observado y no hay manera de mantener la distancia estética si el observador es ineratamente idéntico al observado y por tanto toda localización cerebral contiene un sofismo un de principio ¿les parece a ustedes que la localización de las facultades anímicas es decir del ánimo en el cerebro sería una objetivación del sujeto ¿les parece a ustedes que ha empezado ahora con la neurofisiología? no señores es una de las cosas más antiguas está ahí desde el renacimiento los fenólogos que eran una escuela bastante anterior a Hegel que habían hecho poderosas especulaciones sobre dónde estaba qué es decir dónde estaba el amor dónde estaba el odio dónde estaba la generosidad dónde estaba la avaricia no salió y Hegel hizo un comentario que yo creo que puede salir para terminar estos señores que intentan localizar la inteligencia han llegado a la conclusión de que el espíritu es en último término la forma de un hueso yo creo que bueno en fin como me han pedido que les hable de metafísica ha sido una charla de metafísica muchas gracias el espectáculo nos ha servido el efecto como él mismo lo dice una sopa de ideas bastante espesita a ver si hay alguien que se atreva a meter una cucharada en esta sopa yo tengo dos preguntas dos ya con eso una es yo voy a interaccionar con la oportunidad que lo conoce usted pero me ha llamado mucho la atención la cita que usted ha elegido al principio entonces si no le importa si me está acabando por qué es pertinente esa contraposición entre belleza y entendimiento por qué elige y usted contraponer precisamente belleza precisamente entendimiento y la segunda pregunta es no sé si me he perdido algo yo he estado puesta con mis ocho sentidos en la conferencia me ha perdido que usted narraba una historia de yo en forma de u bueno de u vertida digamos que pasamos de no dar ninguna importancia al yo a descartes que es macumbre y desde ahí bajamos a darle a objetivitar todo pero eso coincide con la sustantivación del mundo vale entonces a ver usted ha recorrido todo este camino con considerable audición pero yo no consigo mirar usted qué creía o sea de toda esta ¿usted con qué se quedaba? de todas las opciones de todas las opciones que ha ofrecido usted en qué punto sitúa el yo en qué punto sitúa lo tenés el yo y también me interesa ese tema de lo que hace lo que no tiene sentido no existe o sea en algún modo el lenguaje es una aclaración negativa y acabó bueno es que cuando llegué al viviente y conseguí descubrir el ánimo como categoría intermedia entre lo subjetivo y lo objetivo me pareció que había tocado una cosa que se podía definir pero que no se había definido ni se había situado en esa secuencia porque todo eso es una secuencia o sea yo les he narrado un silogismo él le escritó un solo silogismo ¿por qué la belleza puede oponerse al entendimiento? porque la belleza normalmente se une vamos salvo que sea arte de este último y no me parece ni siquiera arte la belleza es una celebración de la naturaleza el arte es una celebración de la naturaleza y la belleza es un gran sí es un asombro una maravilla un deleite una gratitud yo por ejemplo definido en este libro se define sustancia como gratitud en una de las de los puntos pero claro este libro siempre está intentando el vértigo de la máxima profundidad con la sentidez de la verdad más extrema cosa que dice Dilictor la belleza carente de fuerza odia el entendimiento dice Hegel porque el entendimiento exige de ella que esté junto al no ser que esté junto a lo negativo que no se deje abatir por la consideración de devenir que tiene el ser finalmente por la violencia causada claro finalmente lo que hay que aceptar es que el ser no es ser sino que es devenir por eso el proceso causal es pura violencia porque saca las cosas de donde están y la lleva a otro nivel es posible que sea otro nivel como por ejemplo la sociedad preindustrial la sociedad industrial o la sociedad postindustrial en la que estamos ahora esa violencia es la creatividad es la realidad es el mundo solo la inteligencia es capaz de permanecer en esa esfera la voluntad quiere cambiarla quiere hacer que sea fun o fan quiere decir yo soy yo y mi yo es el que pasa la belleza o rebeldía contra la violencia o contra la batida por ejemplo por ejemplo así es como la concibe Hegel en ese fragmento entonces la inteligencia en contraste con la voluntad acepta la realidad del mundo la inteligencia otra vez bueno y al mismo tipo la inteligencia es la que lo cambia de verdad porque el voluntarismo si te fijas no lo cambia viene Stalin por ejemplo y dice aquí se va a colectivizar el campo estupendo pero luego en la práctica lo que tú querías es más rendimiento y tú le ha obtenido menos consecuencias con la sudemográfica es decir luego van a tocar más porque se han quedado reducidos a un tercio o a dos tercios y porque así es la realidad y no hay manera de acabar con la realidad la realidad se realimenta a sí misma aunque sea comiéndose sus propios hijos pero en principio es sólo en la inteligencia templada en lo superior es decir habiendo hecho todos los esfuerzos que demanda un mínimo de cualidad o sea la esencia de la inteligencia es el estudio la esencia de la voluntad es el mundo menuda diferencia es como si estuviéramos hablando de galaxias distintas a mi juicio la historia universal puede describirse como el proceso en cuya virtud la voluntad va siendo decida por detrás lo que pasa es que es un proceso largo difícil y los maldones caramba con ellos aportan muy distintas formas desde la chinche al papa es decir es la onda y usted con que se quedaba en que punto se quedaba del mapa no yo me había descubierto el cliente y entonces ya la pistola aunque me quitase la memoria ya no me quitaría el haber descubierto el camino al haber navegado por las palabras esas 8 o 10 palabras que dan sentido a todas las demás y decir oye que las he repensado yo pasan por mi y al contárselas esta noche lo que les digo es hagan ustedes es un esfuerzo parejo verán ustedes como les sienta bien verán ustedes como se morirán un poquito más tranquilos ¿más preguntas? sí a ver a ver si he conseguido también seguirle su línea argumental ¿por qué? si lo ha puesto complicado para estudiar varios meses por momentá es complicado pero bueno yo estuve 20 años polines bueno dedicaremos 40 entonces yo por lo que he entendido cuando la esencia se reflexiona a sí misma se transforma en materia se da forma se anima por el ánimo bla 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 hay violencia siempre hay violencia ¿no? es como la chispa el elemento transformador ¿no? ya está en el seguir a nada forjando el elemento claro la violencia siempre tiene ese carácter negativo yo creo que también tiene un carácter positivo en los creadores en otras filosofías por eso hemos llegado a evolución y emanación ¿no? claro bueno pues para la identidad ¿qué grado de violencia hay que ejercer sobre esa materia animada para ir conformando una identidad la que sea X pues se diría que bueno de un ser humano ¿no? la tesis es el carácter uno del siglo XXI porque el del siglo XX quizás pues del XIX ya somos diferentes ¿no? les he leído el párrafo del cosmismo pues yo creo que hay que se impone una actitud cosmista es decir creo que esa identidad ni está prescrita ni se va a poder cumplir y tenemos que soportar la violencia de la infinitud o yo diría que más de la infinitud la trans infinitud ¿qué es la infinitud si la trans infinitud? pues la infinitud la trans infinitud será una infinitud de infinitos y la infinitud en sí es cualquier cosa que no en el sentido negativo sino en el sentido positivo porque infinitud esa partícula in es negativa ¿no? en tantas otras yo entiendo infinitud no como aquella serie que no tiene el término final que es la definición matemática sino entiendo infinitud como aquello como aquello que siendo acción en sí mismo nunca digamos se le puede establecer un límite distinto de su propio ánimo distinto de aquello de lo que parte distinto de su sí mismo lo puede se llamar complejidad o sea entiendo por infinitud complejidad pero o si prefieres hipercomplejidad aunque eso por ejemplo con el paso con el paso del tiempo yo me he dado cuenta dando cuenta de que sobran los adjetivos y sobran los adverbios cuando uno tiene un pensamiento adecuado no hace falta adjetivarlo y si se adjetiva se pierde intensidad y se pierde nitidez un buen escritor y sobre todo un buen pensador no tiene que usar adjetivos ni adverbios y la verdad es lo que intento en mi última trilogía es lo que intento o sea prácticamente todos los adjetivos que aparecen son de otros porque corresponden a cita perdón vamos hacia una sociedad compleja o identidad compleja hombre siempre estuvimos en lo complejo pero es que ahora ya lo complejo se ha hecho se ha autoexplicitado por ejemplo al descubrirse los patrones factales que en realidad no son más que una banda de números complejos una pequeña banda vamos imagínese dentro de la la infinitud de la banda solo una pequeña banda de números complejos permiten que por procedimiento de multiplicarse a sí mismo lo que se llama interacción eso se va proyectando y cada una de las operaciones da un punto pones a trabajar un ordenador que hace millones de operaciones y salen una y otra vez unas imágenes autosemejantes pero completamente distintas cada una y la otra esa es la conceja es decir se trata de individuos enteramente nuevos y autoproducidos hasta ahora hemos estado pensando que los individuos estaban ya hechos que los producía el papa o la chincha o lo que fuera ahora esta inversión en la libertad que es una inversión en la sustancia o sea es recuperar todo este bla 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 de los unos que dicen que todo es el sujeto y otros que dicen que todo son los leptones o los mugones que son dos variantes de la simplificación voluntarista la complejidad es entonces ayer hablaba uno de los ponentes sobre el océano de la conciencia por supuesto el océano de la conciencia sí ahí está pero es que la conciencia a mí me pareció cuando llegué a ánimo me pareció que era la superación interior del concepto de conciencia que básicamente es flujo de conciencia por eso cité lo de Zubiri de darme cuenta de darme cuenta en el libro de Zubiri correspondiente que es un tochazo se llama inteligencia sentiente y Zubiri claro con mucha razón echa de menos en la crítica a razón pura que es la que hace un análisis de las categorías del entendimiento la primera parte lo que se llama estética trascendental es el análisis de la impresión Zubiri dice pero lo que dice Cande la impresión es muy poco en realidad es un asunto que sos daño estoy de acuerdo ¿algo más? sí tengo una pregunta profesor ¿quién nunca ocupa en el mundo académico el estudio de la metafísica en la actualidad en nuestro país? pues mi lectista intacta hombre hace tiempo ya los Aristóteles salió del plan de estudios salió Hegel ha entrado un norteamericano llamado Rawls entró Nietzsche y entonces se sigue enseñando metafísica sigue siendo una asignatura que no ha quitado el plan de estudios pero al irse del plan de estudios Aristóteles y Hegel yo creo que han también seguido el plan de estudios pues es un poco difícil como por ejemplo estudiar cálculo integral omitiendo a Newton o estudiar teoría de la relatividad omitiendo a Einstein yo he estado 40 años de profe y como estaba en la UNED pues veía los ejercicios de otras carreras y uno de los que siempre me llamaba la atención de repente al año los exámenes los extraordinarios y los ordinarios y siempre me llamaba la atención el de metafísica y dijo que le estará preguntando el profesor de metafísica porque dice usted que actualmente hay tres capillas la capilla marxista la neopositivista y la escolástica eso no se ha multiplicado en ontología la misma ontología una vez de la metafísica otras son dos pues se le hacen preguntas graciosísimas como por ejemplo ¿qué es la teoría de la relatividad? he visto yo o se les pregunta la doctrina de la esencia y en Tomás Caquino o la teoría del movimiento en Aristóteles que es lo que hemos enseñado ¿no? esto es el tipo de cosas pero se ha quedado ahí como no sé como un fósil que es la metafísica no hay vitalidad lo que es evidente es que lo que se dedican a la metafísica son los científicos o sea los científicos duros desde el año 20 o 30 por eso este libro mío es una completa rabeza o sea ya lo digo yo no puedo absolutamente anacrónico pero yo lo considero como un ejercicio de arquitectura para restaurar o para remozar el templo antiguo yo creo que sin el esfuerzo de meditar sobre esas pequeñas pues ese pequeño grupo de palabras que articulan todas las sintaxes y el resto del sentido discurso siempre estamos hablando a través de otros o sea que ese esfuerzo con la fuente de carla 20 años y ser un pesado como yo que esa hinchada era poquino y ahora era dulce escoto que era una cosa verdaderamente extraña pero que todo el mundo debería hacer eso tan necesariamente como lo hace por ejemplo en el terreno de la economía de la topología de otras ramas del conocimiento donde no hay que ser un experto para tener una idea propia pero aquí la diferencia es si la tomas de fuera sin más o tú la arreglas por hacer una curiosidad ¿Caos y orden fue la consecuencia de este trabajo para intentar interpretar el mundo? Claro no a mí una vez que me hice una vez que me hice con un lenguaje que era mismo entonces dije mi primer statement mi primera declaración fue ¿Caos y orden hay que decir cuidado ustedes consideran orden una cosa que en realidad está sintetizada con la orden del cuantel y el convento pero afortunadamente la naturaleza y la realidad del cuantota demuestra lo que podemos llamar exogenía frente o endogenía frente a lo que se podía llamar exogenía es decir que ya parte de las cosas o por decir las cosas más importantes que le acontecen al hombre y que centran su vida son anónimas e inconscientes es decir no tienen ese barniz de voluntarismo que es el que finalmente desemboca en las grandes catastros y conflictos de la humanidad en la intolerancia etcétera etcétera o sea es una como una revisión de todo aquello que en realidad la naturaleza ha hecho por nosotros y nosotros conocemos bueno por eso defino ahí sustancia como gratitud porque claro la positividad de la sustancia es una gratitud pero experimentada como realidad no es el vivir como existencia la gratitud es un sentimiento que tuviera muy dentro claro es un desánimo puro o sea la gratitud es un desánimo puro creo que por ejemplo para tomar drogas que llevan de viaje es imprescindible tener este sentimiento dentro porque si no te van a meter en un lugar donde lo primero que vas a perder es confianza en ti mismo vas a decir uy y a lo mejor me vuelvo rojo uy y a lo mejor no puedo volver es la peor forma de tener una experiencia que te va a durar dos horas y el miedo puede convivir en una experiencia hombre claro rebórate con esa pistola y si tú imagínate el ánimo que me produjo eso pues suficiente para dedicar 20 años a esta a este hilo de palabras que se van conectando de una manera personal porque lo demás son completamente impersonales no, no el número complejo es una suma de un real y un imaginario bien y otra pregunta cuando hablaba de innovación se refería a la innovación córmica o a fundamental o a innovación milita del doctor bueno de las dos aquí efectivamente a mi tátima muy bien me da otra ocasión hay todo un epígrafe dedicado al éter y por qué y dónde viene lo del esencia en latín con la materia o sea el concepto de la materia hay tan debilidad conceptual por repetirlo otra vez al pensar que la materia es algo y sobre todo algo definido que al encontrarte con que la materia es pura indiferencia respecto a que sí es decir pudo ser esto pudo ser lo otro como decía Aristóteles Leña que bueno puede alimentar la casa igual que es calco puede pintarla entonces el complemento de la materia era la existencia del éter el éter no fue demolido hasta el experimento de Michelson Morley y la interpretación que dio Einstein del experimento de Michelson Morley que lo que fue el año 93 o el 19 o una cosa así cuando se demostró que no había velocidades distintas para la luz vamos si las podía ver si fuera pasando por distintos medios pero entonces claro el éter está íntimamente ligado a esa indiferencia de la materia respecto de sí que llamamos dinámica inercial o sea la idea de que la materia no está totalmente desanimada que es la que viene con la inercia es lo que aparece con Primojín con los factales con la física de la complejidad donde decimos oiga si es que si efectivamente todo orden fuese hacia el desorden es que no habría nada desde el principio o sea si se aplicase el principio de la versión del segundo principio en términos rigurosos no hay ningún foco en el cosmos donde el caos se convierta en orden hace ya mucho tiempo que no existiría nada para que me doy cuenta y que si ahora me pongo a hablar de lente y de la dinámica inercial vamos es apasionante es un tema que he estudiado mucho se vuela alto pongamos los pies en la tierra y hace nada aplausos aplausos conmigo y conmigo 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 conmigo